¿Esto algo o qué? ¿Está grabando? Sí, ya estoy grabando. El desgaste de Europa comienza por la pérdida de una identidad. Esta identidad comunitaria desde sus instituciones políticas. Es el progresivo cierre de fronteras y la sordera general ante el problema de la inmigración. Los ya abusivos casos de corrupción política con esa ausencia de liderazgo honesto. Con los codazos económicos, las zancadillas sociales y una desidia completa para crear un nuevo esquema que borre de una vez la renqueante estructura viejuna y casposa de la identidad europea. Madre mía, madre mía, madre mía. Buenas noches y bienvenidos a la Corporación de Otra Parte. La Casa de Fernando González os invita a un mes flotando por el cine europeo. Vamos a buscar temática de lo que está sucediendo en Europa. Esto parece un escenario típico de cualquier película de serie B de cine para adultos, pero no. Europa es un parque temático de atracciones donde se come bien, se viste mejor y se turistea inmejorablemente. Es un continente de servicios, porque con la industria y otros ministerios como la literatura, la arte o la ciencia, exiliada toda ella, hay poco que hacer. Son diminutos espejismos por donde el conocimiento y la sensibilidad pasa de puntillas. Vamos a empezar en este ciclo a tratar temas como la situación de la monarquía, que es la monarquía en Europa, que es la situación de la inmigración en Europa, que es la situación también de la violencia de género, del aislamiento de las zonas rurales. La europeización solo ha sido un invento malcriado para unos pocos. El euro, otra frontera más para la economía de las familias con pocos o medianos recursos. Aquí tenemos con nosotros a Monsieur Poul, que es un diputado de Estrasburgo, que viene expresamente aquí para contarnos qué está pasando en Europa. Monsieur Poul. Lo que acaba de decir es que vais a ver películas de un interés social importantísimo con autores cinematográficos muy... muy... Los países más supuestamente avanzados como Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca viven en su silenciosa burbuja de doble moral. Austria o Alemania nutren nuevas generaciones de ultranacionalismos contagiosos. Suiza sigue a la suya, como si el banquete no fuera con ella. El Reino Unido ha dejado de estallar su frustración de ex imperio con un Brexit que ha dividido el país. Italia ni se ha enterado de su tarantela. Lleva medio siglo atrapado en sus ciudadanos en un hueco de indiferencia y conformismo. Grecia y Portugal y los mal llamados países del este como Hungría, Bulgaria o Polonia han caído en el juego oscuro de lo que se decide en Bruselas. España está más perdida que nunca sin enterarse que es un país con una pobreza extrema. ¿Qué sabemos de Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Letonia o la República Checa, de Eslovaquia, Albania, Serbia, Croacia, Macedonia, Eslovenia, Turquía o Bélgica, Rusia o los Países Bajos? Y de lo que se trata aquí, en este ciclo es reflexionar sobre lo que está pasando, lo que está sucediendo en Europa. Dando cabezazos con todos estos temas que nos preocupan a todos. Ya veis lo preocupados que estamos aquí, esperando a que termine este verano caruloso. ¿Carulo? Caruloso. Caruloso. Este verano caluroso. Buenas noches y que lo sufráis. Sí, es importante hacer más reseñas de las películas que vais a ver. La verdad, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo me voy a acordar? Cervecita, el enanito mudo. Nosotros nos despedimos, esperamos veros pronto. Prost, salud. ¿Eres gratis, Blitz, Mokaden?